Bien mis amados, estamos estudiando Levítico, nos toca el capítulo 26 y acuérdense, no me voy a cansar de recordárselos para que cuando ustedes entren en uno de estos libros ustedes lo entiendan. Génesis dice hay un Dios, Éxodo dice yo soy ese Dios y Levítico dice así te vas a relacionar conmigo. Ahora, tres cosas preciosas podemos encontrar en esta porción. En primer lugar voy a poner aquí bendiciones por la obediencia. La primera de las cosas que vamos a ver en esta porción es qué bendiciones trae la obediencia y eso va a ser del 1 hasta el 13. Dice 26 mi amado Ah ya, Levítico es así te vas a relacionar conmigo o este es el modo de relacionarte conmigo. No haréis para vosotros ídolos ni escultura ni os levantaréis estatua ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que está reafirmando? Si usted se da cuenta son los 10 mandamientos. Usted verá aquí que va a repetir una especie de repetición de los 10 mandamientos y lo primero que está diciendo es que no se van a ser dioses ajenos delante de mí. Oye, no no se hagan ídolos no se hagan escultura no se levanten estatua no pongan piedra pintada para inclinarse a ellas porque yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces es necesario apartarse de la idolatría. Quizá aquí voy a poner no está bien ahora piensen esto quiero que esté con esto en la cabeza si él dice no y lo hago ¿qué va a pasar? Si él dice esto no lo vas a hacer si querés que te bendiga y yo lo hago ¿qué va a pasar? No me va a bendecir pues es como que yo le diga a Fernando Férez escúcheme una cosita usted es bienvenido aquí Fernando siempre pero el día que yo lo pille no sé pues tratando de tratando de seducir a una niña de 15 años yo lo saco a patadas ese día usted es bienvenido aquí se lo va a amar etcétera etcétera pero si yo lo descubro haciendo eso ese día fue su tumba usted se sale de la iglesia y no lo quiero ver nunca más ¿me dejo entender? Entonces Fernando sabe que él es bienvenido aquí él sabe que puede estar feliz de la vida que puede disfrutar de la coinonía con los hermanos ¿verdad? de la mesa del Señor todo pero el día que él cometa el terrible error de acercarse a una muchachita de 15 años y seducirla él sabe que se le acabó la beca ¿verdad? eso es lo que está haciendo el Señor entonces aquí está diciendo escuchen esto es importantísimo porque era una condición para ser bendecido no quiero que se les ocurra conseguirse algo o alguien a quien ustedes adoren en lugar mío eso es lo que está diciendo puede creer que los israelitas tenían ídolos entre ellos puede creer que los israelitas eran propensos a la idolatría porque es justo lo que Dios dice que no hagan quieren hacer sigo guardar mis días de reposo y tener reverencia en reverencia en mi santuario yo Jehová ¿se acuerdan lo que era el día de reposo? es necesario buscar comunión familiar para con Dios es necesario buscar comunión familiar exclusiva para con Dios un día a la semana chicos quiero estar con ustedes saben quiero que no trabajen quiero que no hagan ninguna obra ningún tipo de trabajo y quiero que ese día se preocupen de buscarme si usted se da cuenta hasta ahorita estos dos mandamientos no le favorecen a Dios ¿se da cuenta de eso? porque el no buscar el buscar al Dios verdadero me trae bienestar a mí no le trae beneficio a él él sigue siendo Dios él seguirá siendo Dios él sigue siendo eterno todopoderoso santo alto sublime hay una frase por ahí que dice Dios sin vos sigue siendo Dios pero vos sin Dios sos nada sos carne que va al infierno entonces oye apartaste de la idolatría busca comunión familiar exclusiva para conmigo crees que tu familia ande bien busca comunión exclusiva me gusta mi hermano me olvido su nombre mi amado el que está con los dos hijos atrás mi hermano Rolando sus hijos están de vacaciones y usted lo verá que todos los días que hay estudio viene con los dos hijos y los hijos están teniendo un tiempo especial con Dios y sabe que es lo que me gusta de los muchachos que están súper atentos leen están metidos en el asunto y eso es muy bueno mi amado nunca dejen de cultivar ese tipo de relación con Dios busque a Dios junto con sus hijos dice guardar mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario yo Jehová tener en reverencia mi santuario en otras palabras no vengan al templo a hacer lo que les dé la gana a tener las posturas que les dé la gana tengan la actitud correcta si anduvierais en mis decretos y guardar mis mandamientos y los pusierais por obra yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el agua fíjense que dar estos dos mandamientos como que fueran la base de todo no tomen otro tipo de Dios para ustedes y busquen comunión conmigo y si ustedes se dan cuenta en tu vida y la mía ese es nuestro todo yo no tengo otro ídolo yo tengo un Dios un solo Dios y tengo un solo mediador entre ese Dios y yo y tengo un solo espíritu no tenemos otro si usted a mí me viene y me dice mira Picolín este gordo vos le rascas la panza y te hace rico yo no lo creo no lo creo comprate ese gato que hace así Picolín y vas a ver como te va a llenar de plata no lo creo yo sé que de un solo lugar viene mi prosperidad de un solo lugar viene mi bienestar y ese lugar viene del único y sabio Dios del poderoso Dios y no viene porque yo soy buenito viene porque el Señor Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario pero si Él de verdad murió en la cruz del Calvario por mí yo no necesito de otro Dios si Cristo se ha hecho real en mi vida yo no tendré otro ídolo u otra representación de Dios no la necesito estoy completo en Cristo Jesús pero no solo eso si de verdad Cristo está en mí yo anhelo busco deseo comunión familiar exclusiva con Dios ¿saben por qué nuestras familias languidecen? ¿saben lo que significa languidecer verdad? se van apagando precisamente porque no aprendimos a desde el comienzo de nuestra familia buscar intimidad con Dios ojalá y los recién casados se acostumbrasen y no pudiesen vivir sin orar el uno con el otro y leer la palabra y agradar a Dios y cantarle a Dios y alabarle y hacer culto a Dios desde el comienzo de la relación para que cuando los hijos nazcan nazcan en un ambiente de adoración y para que a medida que los hijos vayan creciendo los hijos vayan creciendo en un ambiente de adoración sería maravilloso eso es el camino a una familia feliz en esta tierra pero que es lo que pasa los hijos de cristianos hoy en día nacen en un lugar donde el padre hace idolatría de la tele la madre hace idolatría de las ollas y demás cosas prefieren hacer un bruto almuerzo el domingo y autoagasajarse que comer un almuerzo en el nombre del Señor Jesucristo y hablar de él y conversar de él no, no ellos quieren reír bailan pachanguean yo conozco familias de cristianos que se juntan los domingos a karaokear y no karaokean canciones cristianas no cantan hacer el amor con otro bailar pegado y las mismas canciones siempre y lloran y ríen pero se dicen cristianos pero hermanos el que es verdadero cristiano estas cosas que aquí son condiciones para ser bendecido son parte de tu naturaleza no dejes que el diablo te siga robando no dejes que el diablo te siga engañando hermanos tu familia no puede seguir así es necesario que le pidas a Dios sabiduría para que en tu familia como familia haya verdadera adoración al Dios vivo tienes que enseñarle reverencia a tus hijos como es la mejor manera de enseñar reverencia a nuestros hijos el que me diga eso puede irse antes como es la mejor como le puedo enseñar reverencia a mis hijos teniendo yo reverencia pero hoy en día se respeta más al hijo que la reverencia al padre hoy en día se respeta más no este mi hijo pastor sabe que si yo digo vamos a orar en el almuerzo mis hijos se enojan entonces no puedo este es de a poco pastor tendrás reverencia tendrás reverencia y todas las veces que comas pan y todas las veces que bebas de la copa acordate de mí todas las veces si esto se hace real en ustedes dice yo daré si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra andar guardar y ponerlos por obra andar en mis mandamientos es obedecer la palabra guardar mis mandamientos es guardar de que se preserve del uno al otro y estas palabras palabras que yo te mando hoy se las vas a leer a tus hijos y las vas a pintar en tu casa y las vas a poner en los dinteles y las vas a repetir a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos etcétera etcétera de que está hablando el señor no se olviden de mi palabra eso está hablando no se olviden de mi palabra que mi palabra sea el la columna el baluarte de la familia de eso está hablando bueno si andas en ellos y los pones por obra voy a ponerlo aquí si andamos en obediencia si cuidamos de no olvidar o ignorar los mandamientos si obedecemos los mandamientos si andamos en obediencia si cuidamos de no olvidar o ignorar los mandamientos si obedecemos los mandamientos estamos verdaderamente bajo la bendición de Dios pastor que bendición mire resulta que yo me había peleado con mi enamorada y y nos estaba yendo mal pero oramos y el Señor ha sido bueno con con nosotras no sé si me dejo entender lógico que estás en franca desobediencia porque la homosexualidad no es algo que Dios apoye no esperes que te va a ir mejor te va a ir peor de hecho nada vas a hacer tu vida vas a terminar quitándote la vida o vas a terminar que otro te quite tu vida porque en realidad no estás en bendición aunque nadie se dé cuenta que estás en una relación homosexual y aunque vos te sintas feliz no hay manera no hay manera pastor que bendición yo robé y no me pillaron lo siento estás bajo maldición no estás bajo bendición acuérdate se trata de obedecer se trata de de cuidar de no ignorar los mandamientos y se trata de ponerlos por obra yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la cementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país se da cuenta está hablando el señor de Dios proveerá dos puntos alimento en abundancia Dios proveerá seguridad en abundancia también y proveerá paz en abundancia no hay cosa más maravillosa que andar en obediencia no hay cosa más maravillosa te pasó andabas en algún pecado y andabas inquieto inseguro les pasó o no quien alguna vez anduvo inseguro por algún tiempo sabiendo que estaba metido en un pecado y no estaba dispuesto a dejarlo verdad no estaba dispuesto no quiero dejarlo pero me siento inseguro no pienso dejarlo pero realmente no me siento bien me inquieta el corazón yo voy a dar vuestra lluvia en su tiempo voy a darte paz versículo 7 perseguirás a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros paz en abundancia valor en abundancia el ser cobarde proviene de la falta de obediencia es que tengo miedo y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros cinco de vosotros perseguirán a ciento y cientos de vosotros perseguirán a diez mil y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros voy a poner aquí la presencia de Dios garantizará estas cosas todo esto que el Señor está diciendo oye este Marta quedate tranquila yo voy a proveer alimento en abundancia y yo te voy a dar la seguridad que vos estás esperando y te voy a dar no solo eso sino te voy a dar paz en abundancia y te voy a dar valor Marta quedate tranquila quedate tranquila Romy quedate tranquila no te preocupes vos preocupate nada más de andar en obediencia vos preocupate de poner por obra y preocupate de no olvidarte de mis mandamientos porque hay un problema en medio del pueblo cristiano hoy me comporto como tengo que comportarme y mañana me olvidé del mandamiento no, no, no recordemos el mandamiento recordemos el mandamiento comeréis los añejos de mucho tiempo y pondréis fuera los añejos para guardar lo nuevo o sea vas a tener tanta abundancia que se te va a podrir la comida pero cuando se te pudra la comida habrá nueva comida de eso está hablando no habrá escasez viste que muchas veces vos tenés en tu heladera tuppers bolsas ollas vasos con cosas viejas ¿te ha pasado? lo voy a guardar para más tarde ¿verdad? y luego te das cuenta esto ya está muy viejo y lo botás a veces haces policía en tu heladera ¿no ves? ¿saben? una cosa que debiéramos empezar a practicar les cuesta más a las mujeres porque las mujeres son previsoras ¿no ves? pero es hermanas sean generosas esa comida que no van a comer siempre habrá alguien en la calle con hambre invítenla invítesela a alguien no la guarde ¿saben? yo he visto esas personas que viven al día y que guardan y que escaparan así eso es avaricia y Dios no bendice cuando uno es avaro cuando uno es generoso Dios lo bendice a uno versículo 11 y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará ya vio la presencia de Dios va a garantizar estas cosas y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo yo juego a vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido ya vio la presencia de Dios ¿sabe por qué usted y yo podemos caminar seguros en esta tierra? no porque ah no es que se vete alguien conmigo pues en el nombre de Jesús yo lo no 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 porque Dios está en nosotros porque Dios está en nosotros bueno dice ahí arriba en el punto uno bendiciones por la por la obediencia voy a poner acá consecuencias de la desobediencia versículo 14 en adelante dice pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto yo también haré con vosotros esto pero quiero quiero poner quiero que entiendan esto dice si no me oyeres oír no es solamente oír oír es hacer les hago una pregunta quien sabiendo lo que tenía que hacer alguna vez no lo hizo y quien tuvo consecuencias de no haber hecho lo que sabía que tenía que hacer y no lo hizo hermano no hay pierde verdad Dios no nos engaña Dios no Él nos avisa la verdad mira tenés la actitud correcta te va a ir bien no tenés la actitud correcta te va a ir mal pero escucha un ratito escucha un ratito hermano como seremos de bienaventurados como seremos de bienaventurados que en nuestro caso esto era para Israel en tu caso y el mío no siendo su pueblo Dios nos llamó y nos dijo sabes que sos salvo y sabes que soy tu Dios aunque no me has buscado aunque me has despreciado siempre soy tu Dios y lo que antes era una condición sine qua non para que yo bendiga a mi pueblo en tu caso es parte de tu naturaleza es parte de tu naturaleza mi espíritu en ti no deja que te hagas idólatra mi espíritu en ti hace que tú me oigas no te pasó sé el mandamiento y no lo quiero hacer pero algo inquieta mi corazón eso es el espíritu santo por eso dice no apaguen el espíritu porque el espíritu no dice no, 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 no y lo hacemos te va a traer consecuencias tu Dios y el mío no cambia tu Dios y el mío sigue siendo el mismo hermano no, no, no no pensé que porque cambió el pacto y es un nuevo pacto Dios mudó en su carácter sigue siendo el mismo él está presto a bendecir pero también está presto a castigar toda desobediencia esto es un castigo de la desobediencia si me oyeres y si no me oyeres ni si eres todos estos mis mandamientos es importante prestar atención a todo lo que Dios manda hacer o no hacer porque también hay cosas que Dios manda hacer y no las hacemos amá a tu hermano amálo como si fuera vos no yo te amo a ti señor no, amá a tu hermano señor yo te amo a ti amá a tu hermano pero te amo a ti no si no amas a tu hermano no me amas a mí y mi amor no ha sido derramado en tu corazón hay cosas que Dios manda hacer y no las hacemos y hay cosas que Dios manda no hacer y las hacemos miserables de nosotros quien nos librará de este cuerpo de muerte gracias doy a Dios por Jesucristo si soy un verdadero cristiano toda mi vida está relacionada con dejar ese cuerpo de muerte el espíritu me está arrastrando a dejar ese cuerpo de muerte bueno aquí era una condición Fernando querés que yo te bendiga perfecto tenés que ser así ahora no ahora saben cómo es Fernando sos bendito no hagas estas cosas las he puesto en tu corazón las he escrito en tu corazón y en tu mente las sabes Fernando pero si no me oyeréis y si desdeñaréis mis decretos y vuestra alma menospreciar en mis estatutos ya vio ay no me agrada la palabra a mí me gusta la parte de la alabanza la palabra no me agrada no me gusta el predicador no me gusta yo quiero que me hable otras cosas más bonitas ya no no por favor no te vas de la iglesia le vamos a poner música a la prédica y no te vamos a hablar de pecado te vamos a hablar solo de cosas que te gusten te vamos a hablar de que podés charlar en el templo de que podés hacer lo que te dé la gana no importa cómo vengas vení como sea te vamos a hablar de el Señor tiene un plan para ti maravilloso Él quiere que tú seas rico en gran manera y esto y te vamos a hablar de pactos y de cosas que podés hacer para que Dios te bendiga no importa que no obedezcas lo otro hermano tírense una vuelta por esas iglesias de la prosperidad y verán cómo están llenas de adulterio verán cómo están llenas de rapiñosidad unos a otros se tumban en esas iglesias todo el mundo quiere venderle algo a alguien todos quieren que los demás usen sus servicios y cobran caro y roban en el nombre de Jesús y se dicen cristianos prósperos claro bueno dice es importante prestar atención todo lo que Dios manda hacer o no hacer es importante no menospreciar ninguno lo voy a poner con mayúscula ninguno de los mandamientos de Dios sigo e invalidando mi pacto es como decir sabes que me importa lo que vos dijiste que me importa que vos dijiste que yo para ser tuyo tengo que hacer esto aquello a mí que me importa yo tengo mi vida déjame vivir mi vida a mi vida a nadie le importa yo también haré con vosotros esto fíjense enviaré sobre vosotros terror extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán te voy a traer ruina pero fíjense que la ruina no es consecuencia de repente de un rato a otro la ruina no 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 es consecuencia de fíjense enviaré sobre vosotros terror de dónde proviene el terror voy a poner estas son las consecuencias de menospreciar a Dios dos puntos en primer lugar el terror viene cuando no estoy seguro inseguridad y ahora qué va a hacer de mi vida pastor y ahora qué va a pasar pastor y ahora no sé dónde voy a hacer hay un solo sitio de seguridad hay una sola ciudad de refugio hay un solo lugar donde te puedes encontrar satisfacción para tu alma se llama Jesucristo de Nazaret no es más que eso volvete a Dios volvete a Dios pastor usted lo manda a orar y qué querés que te diga no sé otra cosa porque cuando oras tenés intimidad con Dios hay también congregate porque hay harto cristiano que no se congrega y ora todo el tiempo pero no se congrega oye bien podrías hacer esto sin dejar de hacer aquello todos no hay que menospreciar ninguno de los mandamientos de Dios no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre tenés la posibilidad de congregarse pero no es que me da flojera está la hermana esa que no me agrada está el hermano ese que no me agrada hermano yo también enviaré sobre vosotros terror inseguridad miedo cansancio ay ando cansado pero tenés 20 años 23 años y cansado ay ya no aguanto que cansancio te has dado cuenta que los niños andan cansados ahora ay es que estoy cansado un niño cansado algo no está bien hermano y no creo que sea mala alimentación porque así el puerquingo pero cansado el gran problema amados es que en lugar de darle a tu hijo una biblia le das un celular ese es el gran problema ese es el gran problema el gran problema es que en lugar de mostrarle a Cristo le estás mostrando lo deleitosos que es este mundo y sus adelantos en tu casa no hay una biblia familiar pero si hay tele en cada cuarto en el nombre de la prosperidad que Dios te ha dado te apartas de Dios pasas más tiempo inclinado en ese pequeño y perverso ídolo que el tiempo que pasas en Dios y tu hijo ve eso y tu hijo dice ese es el deleite del alma mi papá no se deleita en orar mi papá no se deleita en alabar al Señor mi papá no se deleita en la palabra me partió el alma el alma escuchar que hijos de siervos dicen no por si mi padre le pega a mi madre pero usted los ve en la iglesia y están aleluya gloria a Dios pero si mi padre habla malas palabras entre los niños esa conversación mi padre habla malas palabras tu padre tu padre es un siervo habla malas palabras se nos hace esa parte de mi casa claro los niños piensan que eso de eso se trata acuérdense hermanos ustedes son sus hijos son el reflejo de lo que son ustedes en su casa sabe cuando usted oye que dice quítese de vosotros toda palabra deshonesta y usted la practica en delante de sus hijos usted está desdeñando a Dios usted está menospreciando a Dios no pero es que si no lo hago así no me van a oír la autoridad no se impone la autoridad se gana y es con solvencia es con solvencia espiritual usted no puede decirle a su hijo deja ese celular si usted no lo deja no puede y no hablo de trago y no hablo de malas palabras porque espero que usted es santo pero medite inseguridad miedo cansancio enfermedad oye cuando hayan estas cosas tengo que empezar a revisar mi relación con Dios y tengo que empezar a revisar mi obediencia principalmente pastor pero usted entonces me está volviendo la ley no amado no te estoy volviendo la ley pero te vuelvo a repetir Dios no cambia y ahorita te vas a dar cuenta porque te digo que Dios no cambia dice voy a traer calentura ectonación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma y que tal si esa calentura sería dejar que tu lascivia se encienda y termines encendiéndote en tu lascivia con otro hombre o con otra mujer si sos mujer por haberte apartado de Dios y que tal si esa calentura es que después vas a terminar odiando a Dios y que si Dios está diciendo te voy a abandonar por tu actitud por menospreciarme a mi no podría ser eso una aplicación y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán inseguridad miedo cansancio cobardía pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga opresión sigo y si aún con estas cosas no me oyeréis yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados va a ir multiplicándose este problema de la inseguridad del miedo del cansancio de la enfermedad de la cobardía de la opresión no te hace parecer a estos tiempos no te hace parecer a que la gente anda así e incluso en las iglesias andamos así ay que estoy cansado que no tengo ganas de nada me quedé en la casa porque estoy sumamente cansado ¿sabes por qué estás cansado? porque estás desdeñando estás menospreciando estás ignorando a tu Dios y a su palabra porque no te estás fortaleciendo en él porque no te estás aferrando a él porque estás buscando otras soluciones para tu vida y toda vez que buscas otras soluciones para tu vida te has ido en pos de un ídolo el ídolo es tu propia opinión tu propia prudencia etcétera y si aún con estas cosas no me oyeres yo volveré a castigarlos siete veces más por vuestros pecados y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce voy a hacerte la vida imposible hasta romper tu soberbia cuando la persona se ensobervece si señor pero no solo no es cuando tiene éxito sino cuando se atribuye a sí mismo el éxito exacto por causa de la autoconfianza si yo sé que Dios dice esto pero es que tengo que hacer esto otro porque si lo hago como Dios dice viene la soberbia y esto es idolatría dice y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce ¿no te ha pasado? cada paso que doy es tan cansado y no tengo a donde recurrir y siento como que si orara y Dios no me escuchara ¿quiénes pasaron por esa situación alguna vez? es pasado que no soy el único de orar y parece que Dios no te escucha ¿verdad? hasta los tímidos levantan así por allá y es verdad hermano es verdad y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo vuestra fuerza se consumirá en vano ya yo no voy a ser un cobarde yo me voy a levantar temprano y voy a trabajar duro pero no va a servir de nada mi fuerza se volverá en vano todo esfuerzo sin Dios siempre termina en ruina si no me la crees pregúntale a los hermanos del interior duermen en el camión viven en el camión mientras es chofer el marido luego se compran el camión y siguen viviendo en el camión y todo y juntan montones de plata y se mueren con el montón de plata y no la disfrutaron y no fueron felices aparece una enfermedad tienen que vender el camión para curarse de la enfermedad no sirvió de nada pero mostrame alguien que confía en Dios 10 pesos son una fortuna para alguien que confía en Dios se compra 5 pesos de pan y un café ideal y lo disfruta porque hay algo en su interior que hace que esto sea deleitoso vuestra fuerza si estuvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestros ganados y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos la naturaleza se volverá en contra de quienes menosprecian a Dios no me la crees preguntaba en New Orleans allá rechazan a Dios y viven en constante carnaval y constantemente están sufriendo embates de la naturaleza y si con estas cosas no fueras corregido sino que anduvieras conmigo en oposición yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún siete veces por vuestros pecados traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto y si buscares refugio en vuestras ciudades yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo espera un ratito se levantarán enemigos en contra de quienes menosprecian a Dios ese menospreciar es a través de decir no él dice pero yo lo hago de este modo no si la biblia dice pero yo lo hago de este otro modo y me funciona cuando Dios quebrante el sustento de pan coserán diez mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y nos saciaréis voy a poner aquí habrá insatisfacción constante pero que más si aún con esto no oyeres sino que procedieras conmigo en oposición yo procederé contra vosotros con ira y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume pero espera que está diciendo si vos adorás a otro Dios y a mí yo no voy a aceptar tu adoración no voy a aceptar debe ser por eso que los jóvenes dejan de alabar cuando empiezan a enamorar porque lo que hacen es poner como idolatría a la enamorada un chico de 14 años que que intenciones tiene con una muchacha pregunto se va a casar a los 15 años que tiene que hacer enamorando usted lo ve y parecen parecen salidos de la novela usted lo ve en las esquinas de los colegios yo lo veo hermano yo tengo un defecto y es que observo todo observo absolutamente todo tanto de la iglesia como del impío y estoy observando constantemente y yo veo en las esquinas de los colegios niñas de 13 años peleando y discutiendo con un muchacho y el muchacho la quiere besar y ella lo empuja y parece que les reclaman parece una novela su vida y uno dice Dios mío estos niños se están perdiendo el tiempo maravilloso que podrían usarlo para estar con Dios encontrando satisfacción en Dios buscan entre ellos satisfacción y no la encuentran me hace acordar a la poesía de Nelson un carente busca a otro carente tratando de encontrar felicidad en un infeliz no lo codea su esposo pero insatisfacción constante asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y desierta vuestras ciudades entonces la tierra gozará de sus días de reposo ¿saben lo que está diciendo? oye si ustedes no me obedecen si ustedes no santifican lo que yo digo que santifiquen ¿se acuerdan que hablamos del jubileo? ¿se acuerdan que hablamos del año sabático? ¿se acuerdan que hablamos del día de reposo y Dios el propósito de Dios era quiero que descansen ustedes y quiero que descanse la tierra ¿se acuerdan de eso? bueno si ustedes desobedecen en eso y no confían en mí que yo les puedo dar de comer el año sabático y no confían en mí que yo les puedo dar de comer el día sábado y no confían en mí que yo les puedo dar el jubileo entonces la vida se les va a poner terrible y de repente ustedes van a ver sus ciudades desiertas y de esa manera va a descansar la tierra Dios obligará al descanso pasa con nosotros ahora ¿verdad? no descansamos en él no descansamos en él y de repente andamos enfermos y por causa de la enfermedad una semana en cama dos semanas en cama y ahí nos acordamos ¿verdad? y ahí en medio de la aflicción parece que es cáncer no, no era una infección intestinal nada más pero ¿por qué Dios me hace esto? porque no descansas porque andas desesperado de aquí para allá es simple o sea para un ratito ¿sabes lo que está diciendo? si vos no lo haces yo te voy a obligar a hacerlo eso es lo que está diciendo eso es lo que está diciendo todo el tiempo que esté asolada descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabas en ella y a los que queden de vosotros infundirán sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá estrés absoluto y caerán sin que nadie los persiga huye limpio sin que nadie lo persiga estoy inseguro me van a quitar a mi mujer me van a quitar a mi marido celo peleo esto amargo la vida estoy triste no puedo no tengo felicidad lógico te apartaste de Dios Dios dejó de ser tu punto de confianza que mi hijo que mi madre espera un ratito quien es tu confianza donde esta tu confianza en quien esta tu confianza ese es el punto aquí ah miren si ustedes no confian en mi yo los voy a obligar a que confien en mi eso es lo que esta diciendo sigo tropezaran los unos con los otros como si huyeran ante la espada aunque nadie los persiga y no podréis resistir delante de vuestros enemigos y pereceréis entre las naciones y la tierra de vuestros enemigos os consumirá y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos pero escuchen esto esto va a ser hasta el 38 esto va a ser hasta el 30 14 al 38 llego al punto 3 ya estoy cerca de terminar para los que están apurados ustedes son mi pueblo está diciendo el señor ustedes son mi pueblo yo los escogí yo los escogí para glorificarme y los escogí para que ustedes por la obediencia muestren que son mi pueblo si ustedes no obedecen yo les voy a quitar todos los beneficios que les he dado ¿por qué voy a hacer eso? ¿porque los estoy desechando? no me gusta lo que dice voy a poner aquí Dios aflige para provocar arrepentimiento ¿está aquí? ¿está aquí? nunca creí que Dios me haga esto él te lo prometió no me merezco este no pero si no estás obedeciendo ¿cómo que no me merezco? te mereces más que eso ¿cómo puede ser que siendo yo cristiano tenga que andar tan inseguro porque te metiste a caminos de inseguridad maldito el hombre que confía en el hombre confiaste en vos te metiste en maldición vos solito no le eches la culpa a tu abuelo no le eches la culpa a la bruja de tu abuela no 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 es un problema ella con Dios el asunto es tú y Dios de eso se trata no venga que yo soy así por una maldición generacional si la maldición de Adán pero esa maldición puede ser abolida así en segundos volverte a Cristo pedirle perdón suplicarle que sea tu señor aceptar su señorío vivir el señorío de Cristo se acabó la maldición ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús tomó el acta de los decretos a ver Nancy por causa de que no me buscaste y me menospreciaste bueno te voy a traer inseguridad miedo cansancio enfermedad cobardía opresión eso es lo que te mereces eso es lo que te mereces pero además de eso enfermedades esto lo otro te va a ir mal no vas a tener plata etcétera etcétera pero que desgracia la mía dice Nancy si y de repente viene alguien un día y le dicen Nancy el problema es que estás lejos de Cristo y por estar lejos de Cristo todas estas cosas te vienen pero sabes él murió para darte vida y vida en abundancia Nancy y Nancy de repente dice es verdad me he apartado de él no lo he soportado lo he menospreciado lo he desdeñado no me enseñaron desde niña será que él me acepta ahora claro Nancy él ha provocado todo esto porque él te ama señor quieres ser mi señor claro que quiero por favor que tu sangre me limpie ok mi sangre te limpia en ese minuto Nancy descubre que todas esas cosas que la estaban asediando ya habían sido clavadas en la cruz del calvario y no tienen potestad sobre ella me dejo entender cómo comenzó el bienestar de Nancy lo primero que provocó Dios en el corazón de Nancy fue arrepentimiento no existe evangelio sin arrepentimiento no existe cristianismo sin arrepentimiento constante hermanos aún con la ayuda del Espíritu Santo somos tan cabezones que desoímos al Espíritu Santo ahora entiendo porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esa tribulación no es porque Dios me odia ni porque me ha abandonado esa tribulación es porque Dios está conmigo y no quiere que yo me pierda dice versículo 39 y los que queden esto será versículo 39 hasta que se acabe y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad no solamente a vos te voy a afligir sino a los que queden de vos y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos y confesarán su iniquidad ya viste ahora los interplanetarios dicen si no confesas la iniquidad de tu padre estás en maldición no es la tuya está hablando de la personal Fernando usted no va a mejorar si usted dice mi padre fue un sinvergüenza no usted va a mejorar si usted dice yo soy un sinvergüenza y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación porque prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición saben el confesar la iniquidad de mi padre no es otra cosa que reconocer yo practico el mismo pecado de mi padre estoy practicando lo mismo que practico mi padre yo también en lugar de orar agarraba el celular y le tiraba horas de hora yo también en lugar de buscar a Dios el día sábado buscaba que hacer o el día domingo buscaba que hacer yo también no soy de agarrar la Biblia porque mi padre no agarraba la Biblia oye esas maldiciones que practicaba tu padre las estás practicando vos es necesario que te volvás a Dios yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado ya vio cosas que dice Dios Dios aflige para provocar arrepentimiento sigo Dios aflige para que su pueblo se vuelva a él porque Dios permite esto porque quiere que te volvas a él volvete y vas a ver cómo pasa entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado versículo 42 entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob viste Dios siempre está dispuesto a perdonar Dios siempre está buscando pretexto para bendecir Dios siempre está dispuesto y esperando con los brazos abiertos siempre siempre hermano me acordaré de mi pacto con Jacob que tengo que ver yo con Jacob pero él por su pacto con Jacob me bendice y así mismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra pero la tierra será abandonada por ellos y gozará de sus días de reposo estando desierta a causa de ellos y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades por cuanto menospreciaron mi ordenanza y su alma tuvo fastidio de mis estatutos Dios aflige para provocar deseo de él en nuestros corazones y cuando estábamos en Babilonia nos pedían que cantemos pero como podíamos cantar lejos como podíamos eso es anhelo están cautivos están en cautiverio y ahí está apareciendo la necesidad de Dios yo me imagino que en esos 70 años los que tenían corazón para Dios empezaron a darse cuenta uno por uno de sus errores te lo aseguro y aún con todo esto estando ellos en tierra de sus enemigos yo no los desecharé ni los abominaré para consumirlos invalidando mi pacto con ellos porque yo Jehová soy su Dios cuánta misericordia ¿verdad? cuánta misericordia yo creo que David entendía esto por eso decía su misericordia es mejor que la vida antes me acordaré me acordaré de ellos por el pacto antiguo cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios yo Jehová voy a poner aquí estos son los estatutos ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés voy a poner aquí a pesar de la ingratitud desobediencia y menosprecio de su pueblo Dios promete afligirlos por su misericordia hermano cuando yo leo este capítulo como podría quejarme yo por algo malo que me sucede si mi señor está buscando que me vuelva a él como podría yo protestar de él si todo lo que él hace busca un solo propósito y es que yo vaya y me refugie en él con qué cara puedo decir por qué Dios me hace esto si es lo único que quiere es bendecirme necesitamos volvernos a Dios porque en medio del pueblo hay que no sería mejor decir señor gracias porque esta aflicción presente no es nada comparada con la gloria venidera señor gracias porque estás purificando mi vida me estás transformando estás quitándome las cosas malas que tengo pastor porque me tiene yescar señor tanto tiempo porque si te da plata te vas a apartar de él porque tengo plata pero no tengo amor porque si te da una persona la vas a idolatrar de manera tal que no que te vas a terminar apartándote él sabe lo que necesitas y él sabe lo que no necesitas vuélvete a él en la actitud correcta y verás como él sacia de bien tu boca amén hermano esto era una condición para ellos pero para ti y para mí no es una condición esto es parte el obedecerle el buscarle el apartarnos de la idolatría es parte de nuestra naturaleza si no hay eso en nuestro corazón si nosotros desdeñamos a Dios si despreciamos sus mandamientos si menospreciamos sus estatutos si obedecemos a Dios a nuestra manera no podemos pretender ser hijos de Dios para ellos lo terrible era que Dios les quitaba y los afligía por su misericordia para vos y para mí podría ser que estamos pretendiendo ser algo que no somos y eso es más terrible será terrible que un día llegue lleguemos a la presencia del Señor y nos diga no te conocí nunca pero para un ratito yo predicaba no te conocí Picolín no te conocí no te conocí pero si eché fuera demonio no te conocí no te conocí oye yo sané enfermo no te conocí no me entendés no te conocí pretendiste ser alguien que no era mi hermano Edwin se acabó antes de Cristo después correcto la pregunta es si está tan claro y por qué el pueblo repitió exactamente lo que se hizo en la vida si miren 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 escuche esto bien buena pregunta porque si esto estaba escrito con tanta anticipación el pueblo no lo obedeció por la misma razón que usted y yo no obedecemos ahora por la misma razón miren no lo no culpes a Satanás porque la gente es por el diablo el diablo vino para robar matar y destruir pero saben cuando el diablo roba mata y destruye cuando usted se lo permite cuando es que yo le permito al diablo hacer algo de esto cuando me aparto de Dios está aquí entonces lastimosamente mi amado el tener los estatutos no es no es garantía de que los voy a cumplir yo puedo hacer un compromiso de compra de algo y después puedo hacerme lopa verdad y eso es lo que pasaba Dios le dio sus estatutos chicos esta es la manera de relacionarse conmigo quieren relacionarse conmigo de verdad ustedes quieren tener intimidad conmigo tengamos intimidad la manera es esta no te acerques a mi con cositas raras no no acercate a mi manera del modo mío pero yo quiero mi manera no sabes que pasa tu manera no es la mía no me voy a pintar el cuerpo enterito igual voy a ir Dios me ama porque no no espera un ratito Dios tiene su modo Dios tiene su modo Dios tiene su manera es necesario mire somos tan bienaventurados esto en el caso de Israel era terrible pero en el caso tuyo y mío si somos hijos de Dios no solamente contamos con que no solamente contamos con que tenemos los mandamientos sino que están escritos en nuestros corazones y están escritos en nuestra mente pero no solo eso hermano tenemos el Espíritu Santo que nos está diciendo no 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 si 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 con todo esto no nos volvemos a Dios yo creo que somos gente que está pretendiendo ser algo que no es a mí la palabra dice escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová y volvamos a depender de él levantemos nuestras manos a Dios en los cielos Señor tú eres Dios yo no puedo tú conoces yo no sé tú tienes fuerza yo no la tengo tú tienes sabiduría yo no la tengo tú tienes todo lo que yo no es todo lo que yo necesito y Señor lo que yo creo que necesito no es lo que necesito entonces obra tú hazlo tú transfórmame cámbiame destruyeme mátame quiero vivir ese es el punto a mí Señor gracias por permitir esta mañana gracias por cada uno que está aquí Padre que Levítico se haga real en nuestro corazón llegamos casi al último capítulo de Levítico Señor y vendrá Deuteronomio que es bastante parecido Señor que muestra Señor tus estatutos tus leyes tus ordenanzas de una manera más vívida Señor ayúdanos ayúdanos Señor a que a medida que vamos entendiendo tu palabra nuestro corazón se quiebre delante de un Dios vivo y Señor toda soberbia sea traída a humillación Señor y toda autosuficiencia que es idolatría sea destruida y pase a ser dependencia absoluta de ti Señor ayúdanos Dios mío muchas gracias bendice a cada hermano que nos ve y que nos oye a través de las redes sociales bendice a los hermanos que nos oyen a través de Whatsapp Señor y Padre tu palabra que ha sido lanzada cumple el efecto por el cual ha sido lanzada Señor yo clamo para que haya arrepentimiento en nuestros corazones en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén